¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele Confis? ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno Confis, bienvenidos A un nuevo video Yo soy el Xavi Y el día de hoy chicos, Marelfi 1 Incursions ha metido lo que es un nuevo Trailer para que de esta manera, bueno Yo siento que es para poder presentar De una manera un poquito más oficial O más o menos para poder ver de que Se va a tratar este nuevo competitivo De Incursions, además Acaba de meter lo que es una actualización Esta actualización ha metido lo que son Más estadísticas, ha metido un agradecimiento Y también ha metido ya sea bien La gente que está en primer lugar Desde lo que es Diamante hasta lo que es El Platino 1, si mal no me equivoco Pero, primero Vamos a reaccionar a lo que es el trailer Que ha metido ya sea bien en la modalidad Incursions, y después de eso Vamos a ir a la pantalla principal de este mismo Para ver las actualizaciones que le han Metido, así de que Tenemos un nuevo objetivo Exactamente chicos Tenemos un nuevo objetivo En Battlefield 1 Incursions Y este va a ser mi objetivo Por lo menos de aquí Hasta que pueda incursionar En esta maldita lista Pero bueno, para aquí les cuento más Vamos a ver Lo que es el gameplay ¡Vamos! Pues bueno confes Ya estamos aquí señores Así de que Venga, vamos a ver Qué tal Está lo que es el trailer De hecho es la primera vez Que lo voy a ver En cuanto lo vi Que había un nuevo trailer Dije Oh my goodness No mames Eso no estaba Entonces dije No, hay que ver ese maldito trailer Espero que no sea el trailer Que ya habían sacado anteriormente Espero que no sea así Pero Bueno, en dado caso De que sea así Pues bueno, creo que ya lo hemos visto Anteriormente Pero no creo No creo que ¿Para qué nos hacemos tantas pinches preguntas? Vamos directamente a lo que es el meollo del asunto Chicos Vamos a ver lo que es el trailer Y esperemos que sea Uno nuevo Así de que Venga, vamos a darle aquí donde dice play Y vamos a disfrutar De este trailer señores Ok Competición Strategia Strategia Teamwork Importante Teamwork Esta es la nueva manera de jugar Battlefield Esta es Battlefield 1 Incursions Incursions es una experiencia 5 a 5 Competitiva Dos equipos usan estrategia y tactica Para mejorar los otros En tres nuevos modos de juego Cada featuring un sistema de scoring No es más un enemigo En las trancas Tú eres ahora un experto especialmente Y un miembro de una equipo de 5 jugadores Pero ¿Qué debería ser tu posición en la battlefield? ¿Te preferirás dar la muerte de un distancia? ¿Puedes dar la muerte de un lado? ¿O en la pelea de cerca y personal? ¿Cuál es tu preferencia? Nuestro nuevo y especializador Están adiados a cualquier estilo de juego ¡Vamos! ¡What the fuck, man! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡No lo puedo creer, señores! Acabamos de ver lo que es el nuevo trailer de... ¡Oh, my God, güey! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡Está súper, súper... ¡Oh, my! ¡No mames, güey! Y es que las destrucciones, güey. Es que las destrucciones son impresionantes, chicos. De verdad, güey, que las destrucciones son impresionantes. O sea... ¡No mames, güey! Es que... ¡No mames, güey! Es que esto... Esto, señores, es algo que debería de entender toda la maldita comunidad, güey. Esto, güey. Trabajo en equipo. ¡No mames! Son rankets, confi. Son rankets, güey. No tienes que ir a campear, güey. No tienes que ir a campear fuera de... O sea, güey, esos son rankets. Tienes que ir a capturar el objetivo, a defenderlo, güey. O sea, no es así de que... ¡Ay, sí, güey! Me voy a plantar aquí, güey. A pinche campero como niño rata que soy. Y desde aquí a ver cuántos mato porque soy un pinche pro campeando como niño rata. ¡No, carnal! ¡No, güey! Esos son rankets, güey. Hay que hacer trabajo en equipo. Cuidar el objetivo. Capturar el objetivo, señores. Mantenerlo. Eliminar gente. O sea, prácticamente... Eso está súper genial, güey. La verdad. O sea, eso está muy, muy genial, güey. La neta. Ahora, eso, güey. Esta escena. Esta escena, güey. Me es rara. O sea, es que, güey. No mames. El carro brincando ahí, güey. ¡What the fuck, güey! Ok, 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 ok. La verdad es que el trail está súper genial, chicos. El trail, no mames, güey. Es que me encanta la destrucción, güey. La destrucción impresionante que hay, güey. Es que de verdad es impresionante. Vean, vean, vean. Vean todo el puto desmadre que se hace en las casas, güey. Es que de verdad, chicos, que es impresionante jugar el Ranked, güey. Es impresionante jugar el Ranked, güey. Que todo se está destruyendo. Todo se desmorona, güey. No mames, güey. Ahí el francotirador, güey. No mames, güey. No, no mames, güey. Vean eso. ¡Pum! El mortero. ¡Toma, perro! ¡Let's go, baby! No mames, güey. Desde las casas el francotirador, güey. No mames. Esa. Esa escena, chicos. Esta escena, güey. Se ve fenomenal, güey. Ahí. ¡No! ¡Salta! ¡Salta, papu! ¡Pum! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Oh! ¡Los cañones, güey! ¡Hola, perro! Ahí, güey. Es que no. Es que Varelfin nunca nos va a decepcionar en ese aspecto, güey. ¡Pum, güey! ¡No mames, güey! Destrosos, güey. Por todo. Por doquier. Destrosos por doquier. Los carros, güey. Vehículos. No mames, güey. Está... Está... No mames, güey. ¡Pum, perro! ¡Ja, ja, 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 ja! No mames, güey. Está... ¡Pum! Destrucción masiva, chicos. Destrucción masiva, señores. Destrucción masiva. Es que, es que de verdad, que es impresionante, chicos. Es impresionante todo esto que estamos viendo nuevo de Incursion. Y, pues bueno, ya hemos visto lo que es el tráiler y la verdad es que hay mucha gente que ya está empezando a jugar Incursions. Cada vez hay más banda jugando Incursions. Algo que, pues bueno, igual me gustaría poderle mejorar es de que, pues bueno, realmente jugar que nos den oportunidades, ¿no? O sea, es que, güey, te tardan 120 segundos, si mal no me equivoco, 120 segundos para poder quitar lo que es una partida. Bueno, más bien para sacarte de la partida. Entonces, ¿qué le agregaría, güey? No mames. Tienes alrededor de 10 o 15 segundos para decidir, güey, si vas a seguir jugando con la misma escuadra. O ya sea bien salirte y buscar alguna nueva partida. Ya que, al momento de terminar lo que es cada partida, este... A cada rato tienes que estarte saliendo y estar buscando nueva escuadra, entre comillas. Porque al momento de que buscas una nueva partida, te vuelve a meter ya sea bien con el mismo equipo. O te mete del lado contrario de con los que estabas jugando. Entonces, la verdad es que está un poco extraño ese pedo. Porque deberían de ponerle, deberían de ponerle ahí, si decides jugar, si todavía quieres jugar con la misma escuadra. O decides salirte ya sea bien de la partida para poder encontrar alguna otra. Las partidas en casuales son muy difíciles de encontrar. Con esta nueva actualización que le acaban de meter, por lo menos yo me he estado metiendo a casuales. Y creo que ya hay más gente jugando en casuales. O sea, prácticamente el juego se está extendiendo poco a poco, señores. Poco a poco estamos siendo más gente en Battlefield 1 Incursions. Y eso me da muchísimo gusto porque cada vez encuentras más jugadores. Al rato ya no van a tener que ser con los mismos con los que estabas jugando a cada rato. Va a encontrar nuevos jugadores y de esa manera formar nuevas patrullas. Eso está súper genial. La neta está muy, muy chido. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Después de haber dicho esto. Ahora sí chicos, vámonos directamente a lo que es la pantalla principal. Y para ver las actualizaciones que le han hecho. O bueno, más bien para ver la actualización de que le han hecho a Battlefield 1 Incursions. Así de que, vámonos chicos. ¡Bum! Pues bueno confines, ya estamos lo que es en la pantalla principal del Battlefield 1 Incursions. Y pues bueno, vamos a ver ya sea bien lo que fue la actualización que metieron precisamente el día de hoy. Metieron lo que es una nueva actualización y yo no sabía qué era. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? No encontré información. Vamos a meternos directamente a lo que es el juego. Para ver de qué se trata esta nueva actualización. Y pues bueno señores, podemos ver que le han agregado varias cosillas. Las cuales, bueno, se las voy a mostrar en este momento. Para empezar, metieron precisamente lo que es este. Que es una comunidad, un estatus de la comunidad de los rankings. De los juegos de rankings o juegos competitivos. ¿Vale? En lo cual, pues bueno, nos manda un mensaje. Que gracias por haber jugado lo que es el juego competitivo. Que han visto todo lo que son nuestras partidas. O sea, según esto, han visto todas las partidas hasta el final. Y que la verdad, este, es muy importante. O que le dan agradecimiento, güey. Por haberte incursionado ya sea bien. En los deportes electrónicos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, atentamente el equipo de incursiones, ¿no? Entonces prácticamente te dan las gracias, güey. Por haber empezado a jugar este modo competitivo. Y que poco a poco, pues bueno, van a ir avanzando, ¿no? Y bueno, andes a ver. Ay, Shari, no mames, pinche chismoso. No, güey. En serio, se los juro que dice eso, güey. Porque ya lo traduje hace un rato, güey. Lo traduje hace un rato. O lo traducí. Lo traducí. Bueno, la cuestión es de que lo puse en el pinche traductor, güey. Y eso es lo que dice prácticamente, güey. Entonces, pues bueno. Vamos a ver. Eso fue una de las primeras cosas que le han metido en la actualización. Otra de las cosas que le han metido en la actualización, señores. Es esta parte de aquí. Bueno, primero el trailer. Metieron un nuevo trailer. Porque ese trailer, pues prácticamente no estaba. Ese trailer, ¿vale? Y otra cosa que le han metido también es lo que son, en este caso, los ladder boards. Que, pues bueno, prácticamente es así como que el listado de la gente. Desde lo que son los diamantes hasta lo que es el platino. O sea, digamos que el que está en primer lugar hasta los que están hasta abajo. Entonces, chicos. Este va a ser lo que es mi nuevo objetivo en Battlefield Incursion. Quiero salir en esa maldita lista, señores. Quiero salir, güey, en esa maldita lista. Y aquí, como estamos viendo. Tenemos lo que es un buen, un compi. Que dice Bones. ¿Vale? Es diamante 1, ¿vale? Luego sigue Legolas. Eraize. Prototype. Chap, chap, chap. The Bear. El Crefax. Entonces, el Phantom. Etcétera, etcétera. Entonces, ya de ahí, desde el diamante, ¿vale? Lo que es desde el diamante. Y lo tenemos hasta acá abajo. Que es prácticamente platino a cabrón. ¡Ay, no mames! Ya lo cambiaron. ¡Uy, no mames! ¡Oh! ¡No mames! Ya lo han cambiado, güey. Ya no hay platinos, confis. Ya no hay platino, güey. Ya no hay platino, güey. Lo han modificado, chicos. Lo han modificado. Ya no hay, güey. Ese carnal que estaba ahí abajo, güey. El que dice Hungry Tiger. Ese güey era pinche platino hace un momento, güey. Era platino hace un momento, güey. Ya subió a diamante, carnal. No mames, güey. Bueno. La cuestión es de que mi objetivo ahora en Bar of the Filling Cutions va a ser poder salir en esa maldita lista, chicos. Va a poder salir en esa maldita lista, güey. De donde yo aparezca haciendo que es diamante. Ya sea diamante 3, diamante 2, diamante 1. No importa, pero tengo que salir en esa maldita lista. ¿De acuerdo? Entonces, eso está súper, súper genial, chicos. Eso está súper genial. Eso es algo que le acaban de meter nuevo también, ¿vale? Y, pues, bueno. Aquí prácticamente ha sido, ha sido, básicamente ha sido todo lo que es esta nueva pestaña que le acaban de meter de los Leatherboards, ¿vale? Entonces, esa es la nueva actualización que trae lo que es el Battlefield 1. Como pueden ver, yo soy platino 1. Vale, soy platino 1 porque, pues, bueno. Me ha tocado un equipo medio chafilla de repente. Entonces, sí está medio complicado lo que es el pedo. Pero, pues, bueno. Entonces, esa es la nueva actualización que trae lo que es el juego. Le han metido lo que es el trailer. Le han metido el mensaje de la comunidad. Y le han metido lo que son los Leatherboards. Que prácticamente, pues, bueno. Son las estadísticas de todos los jugadores que hay hasta el momento. Desde que, bueno. Es que no puedo creer que ya sea diamante ese perro infeliz, güey. Pero, bueno. Intentaré, güey. Es que dice skill, güey. 1.824, güey. ¿Yo cuánto tengo, güey? No mames. Pero todavía no llegan ni a los minches 1.800, güey. No mames. Eso está muy cabrón. Pero, bueno. Ay, güey. Entonces, esa es la actualización que le han metido, chicos. Realmente no ha sido así como que gran cosa. Y, bueno. Y, bueno. Todavía hay muchas cosas que, a lo mejor, vienen dentro de la actualización. Y no hemos descubierto. Pero, hay algo que, por ejemplo. Que me di cuenta, perdón. Hay algo que me di cuenta. Que, por ejemplo. Cuando quieres meter una escuadra completa para poder jugar el ranking. No te deja. No te deja meter escuadra completa. Nada más te dejaba meter hasta 3 jugadores. Nada más. Y te ponían lo que eran 2 jugadores random. Lo cual, pues, obviamente. Eso no estaba chido, güey. Entonces. Ahorita con esta actualización. La verdad es que no sé si ya podamos meter escuadra completa. O siga nada más con lo que son. Nada más meter 3 jugadores. O sea, digamos. 3 de tus amigos. Y 2 jugadores random. La verdad es que no lo sé. Pero, de alguna manera, güey. Pues, si me hubiera gustado que modificaran eso. Porque si quieres meter un equipo completo. No puedes, güey. O sea, si quieres meter lo que es un equipo completo, güey. Pues, prácticamente no puedes. Porque nada más te pone un límite de 3 jugadores. Y 2 jugadores random. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver si realmente, güey. Vamos a ver si realmente esto lo actualizaron. Lo modificaron. Y de esa manera, güey. Podemos meterlo que es un equipo completo. Muy bien. Así de que. Pues, bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Pues, bueno. Ya saben. Lo que es. Reaccionando al nuevo trailer. Nueva actualización. Y nuevo objetivo en Battlefield 1 Incursions, señores. Battlefield 1 Incursions. Tenemos un nuevo objetivo. Así de que. Ya sabes, confis. Si te gustó, regálame lo que es un super like. Que la verdad estaría super genial. ¿Vale? Estaría super genial. Y, pues, bueno. Ya sabes también. Que si quieres que siga subiendo un poco más de Battlefield 1 Incursions. También hay que reventar lo que es el pinche botón a likes. De acuerdo. Hay que reventar lo que es el pinche botón a like. Que la verdad estaría super agradecido. Si dejas tu super like. Muy bien. Así de que. Pues, bueno. Confis. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un mua. Beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Xavi. Y hasta la próxima, confis. Recuerden seguirme en mi página de Facebook. Y también seguirme en mi canal de Twitch. Que es prácticamente donde hago la mayoría de los streams. Muy bien. Así de que. Pues, bueno, chicos. Yo me despido. Chao, chao. A huevo, güey. Nuevo puto objetivo, cabrón. Tenemos que aparecer en esta puta lista, güey. En esta puta lista, güey. Tenemos que aparecer, cabrón. A huevo. Aunque sea en el último puto lugar. No hay pedo. A huevo.